Zane Starter Pack Ja, que es esto huevón chicos que rayos Zane Starter Pack una bandana roja, poro blanco pantalones de yogur, mis lentes que, ah no mis lentes no son así mi casaca roja y esto que es, unos calzones amigo y tu como sabes que tengo calzón rojo pregunta seria, como saben que tengo calzón rojo yo ¿eh? ¿tienen pruebas? alguna vez me he agachado y se ha visto un calzón rojo, una tanga roja para que digan que tengo tanga roja yo por favor están pero a re contra one